Se ha detectado una amenaza Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Y el mundo adorará a las mujeres Quise tratar con gente y no te gusta Quise tratar con gente y no te gusta Dile al que vive contigo Que celoso salió tu galán Que celoso salió tu galán Voy a cantar el escorrido a vos Presente Adentro de una cantina Dile al que vive contigo Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Quise tratar con gente y no te gusta Yo sé de querer, priadita Ya te traigo al que clavar